Están a por el mundo, por Francia, camino de Potiers Ahí vamos Va cayendo la noche Y estos son los caminos Que hace uno para que no te crujan en el peaje No están mal, ni están bien Después de 400 metros Continúe por la izquierda De 78, luego Gire a la izquierda Eso mismo, es la única compañía que he tenido Si tuviera una mujer Mentira, seguidores Eso es el amor en todos los países que estamos Continúe por la izquierda Luego, gire a la izquierda Gire a la izquierda Adiós